Pero eso no importó. Yo siempre era el peor de la academia y Sasuke era el mejor. Pero ahora que lo pienso me la pasaba increíble con él, de veras. Porque sabrás que... Después de todo, Sasuke es la persona que me aceptó más que cualquiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!